Mira, tú sabes que siempre hay fallas, eso es normal. Pero yo entiendo que una cosa bonita que tuvo fue que resaltó el merengue. Estaba Coco Valoy, estuvimos nosotros con la Coco Bang, estuvo Milly Quesada, Juan Luis John y Ventura, resaltando nuestra música. Y eso tiene un valor grandioso. Ahora, en cuanto a las premiaciones, hay cositas que yo estoy de acuerdo y hay otras que no. Una de esas fue que Gabriel ganara merengue del año, ha sido uno de los mayores desaciertos, según comenta la gente. ¿Qué tú entiendes sobre eso? Los hombres de Dalo Rosario, le ganó a muchos. Gabriel era un muchacho con mucho talento y buen músico, inclusive. Lo que pasa es que el merengue de Dalo Rosario, el merengue de Dalo, fue un tema que sintonizó demasiado con la gente. Yo pensaba que iba a ganar, pensaba que iba a ganar los hermanos Rosario. Pero yo no estoy diciendo con esto que el merengue de Gabriel es malo. Pero entendía que el ganador era Los hombres de Dalo. ¿Qué tú entiendes que debe pasar en Agroarte para recuperar un poco esta confianza que se ha perdido? Revisarse. ¿Sabe que las instituciones hay que vivirlas revisando? Yo entiendo que la forma de voto, buscar una forma que sea más democrática. Por último, ¿volverías a los premios? Claro, claro, claro. Esos son los premios de aquí. Yo creo que Agroarte tiene que pensar más en reestructurarse y cómo hacer sus cosas. Pero yo no tengo, puedo decir más de ahí porque no tengo otros argumentos. A veces uno se sacrifica mucho por ir a un premio importante. Y a veces uno se decepciona porque uno va con la ilusión de mostrar que uno está presente. Y si no fuera por las redes sociales, yo no salí. Por lo menos yo no salí en los momentos de la programación. Pero sí, me siento conforme porque las redes sociales le han dado un trabajo y le han dado una cobertura muy buena. ¿Han calificado como un desacierto la entrega de Merengue del Año a Gabriel? ¿Usted considera que ciertamente es así? Bueno, yo no te podría decir que no se lo merece. Pero yo en realidad no lo conocía. Tuve el placer de conocerlo esa noche. Y me pareció un muchacho muy chévere. Yo hasta le pedí una foto porque, aunque no lo conociera, él pidió también que le buscaran su teléfono para tirarse una foto conmigo. Y me parece que es un muchacho bueno. Y estoy de acuerdo con la cervecería que quiera formar nuevos relevos de la música del Berengue. Y yo creo que él puede ser un buen relevo porque él es muy joven. No es una persona desagradable a la vista. No le he oído cantando nunca. Pero en algo tuvo que ver su ganancia, su premio. Y lo felicito. Y creo que la actitud de la cervecería está bien enfocada en un futuro. Pero también tiene que tener en cuenta las personalidades que habíamos ahí. Que de 45 años que yo tengo, había que tomarlo en cuenta. Porque yo no digo que no voy a volver a los premios. Pero creo que si tengo otra excepción como la de esa noche, no vuelvo más. Porque no hay organización. Así. Le dan a producir a una gente. Y esa gente necesita más gente a su lado para que la ayuden en la alfombra. Se la dan la responsabilidad a otra persona. Otra cosa para otro. Y no todos hacen el trabajo adecuado. Y se le pega a quien dirige. Al director que fue Dilenia. Dilenia me parece que hizo un buen trabajo. Pero no se lo complementaron los que estuvieron a su lado.